Aunque yo diga que tu amor no me hace falta Mi corazón está muy triste y derrotado Y yo le digo que olvidemos este amor Me hace daño, mucho daño amarte tanto Es mejor olvidar y borrarte de mi mente Nunca debí fijarme en ti y esto me duele Me está matando poco a poco este delirio Porque en mis sueños siempre, siempre estás conmigo Es mejor olvidar y borrarte de mi mente Nunca debí fijarme en ti y esto me duele Me está matando poco a poco este delirio Porque en mis sueños siempre, siempre estás conmigo Yo no pensaba que amargo oliera tanto Hoy me tocó y me estoy muriendo en llanto Pues yo no quiero seguir sufriendo así A la deriva como una hoja en blanco Es mejor olvidar y borrarte de mi mente Es mejor olvidar y borrarte de mi mente Nunca debí fijarme en ti y esto me duele Me está matando poco a poco este delirio Porque en mis sueños siempre, siempre estás conmigo Es mejor olvidar y borrarte de mi mente Nunca debí fijarme en ti y esto me duele Me está matando poco a poco este delirio Porque en mis sueños siempre, siempre estás conmigo No, 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 no